Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente el Dios del Cielo Me lo quita mi gusto es El amarte, pobrecita Topen eso, topen eso Y al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Y al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Y al cabo mi gusto es I want to listen to that one Yo te de seguir amando Gracias.